¡Muy buenas! Comunitube y Gercos en la cámara en este día jueves, viernes, no estoy muy seguro cuando se sube este video Les tenemos hoy día un deck profile de un deck que salió en lo que es Destiny Soldiers No, no tenemos solo lo que es un Dark Lord o lo que es un Digiro Les tenemos lo que es un Abyss Actor Es un vaso que actualmente salió en la YCS Salió como con Metalfos, pero yo no quiero llenarles el canal de Metalfos porque en realidad sí podría, pero no es la idea Les traigo con Odai, es un motor bastante, bastante bueno Y el deck está bastante, bastante consistente, bastante útil Así que sin más premios chicos, pasemos a la mesa a ver el deck profile Muy bien chicos, ahora en la mesa vamos a pasar a lo que es este deck profile de este deck Ice Actor Que es bastante, bastante barato y bastante bueno chicos La verdad me sorprendió cuando empecé a destear el mazo y los buenos combos y buenas juegas que podía llegar a tener Pero partamos con el deck, partimos con lo que es Triple Wild Hope Este monstruo es increíble, como yo le digo el Vaquero Básicamente lo que hace es cuando es destruido Nos permite buscar cualquier monstruo Abyss Actor a la mano Y también tiene el efecto que gana 100 de ataque por cada Abyss Actor Que en el juego obviamente tiene un efecto activo y no es pasivo Es un monstruo bastante bueno, además de un ataque de 1006 Que se puede de base quedar con 1007 y bostear hasta 2100 Un monstruo bastante, bastante bueno y combinado con Skyris se vuelve uff, brutal, brutal, brutal Partimos ahora con el novato insolente Este monstruo lo que hace en las dos escalas, digo, en la escala y en el efecto monstruo es bastante bueno Cuando está en la escala podemos destruirlo para salvar la destrucción de un monstruo Abyss Actor Y el otro efecto es que cuando está en la zona de monstruos Este monstruo cuando es destruido por efecto una carta o por batalla Simplemente invocamos un monstruo del mazo que no sea él y obviamente ni el cual Extremada, extremadamente bueno Para cuando tú sabes que tienen la solo en el monstruo, tú invocas dos, te las destruyes No te importa, caen dos vaqueritos y empiezan a hacer todo su locochón ataque de daño ¿Ya? El monstruo que sí es primordial para ir primero o segundo, da lo mismo Pero es demasiado bueno, sobre todo para ir segundo Es Extracts, Extracts es demasiado bueno Su efecto monstruo es que lo tributamos y ponemos cualquier Abyss Actor en lo que es la escala ¿Cuál es el otro efecto de la escala? Aquí dicen que es buenísimo, va a ver el primer segundo, te gastas el normal, bla 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 Chicos, cuando está en la escala podemos invocarlo de forma especial si tu oponente tiene un monstruo Es muy raro que tu oponente no tenga un monstruo Entonces, lo pones en la escala, cae especial, lo tributas y pones en la escala Imagínate que tienes Skyaris y Vaquero Ufmen Tienes jugada por doquier Lo único malo, solo puede ser especial de Abyss Actor en el turno que activa este efecto Pero a quien le importa, solo jugamos, siempre invocamos solo Abyss Actor ¿Ya? El otro monstruo, el haz del mazo y partimos ya con los Abyss Actor a dos Es Superestrella, Superestrella tiene tres efectos Uno en la escala, dos en la zona de monstruo En la escala básicamente es tributar un monstruo Abyss Actor en el campo para poder agregar un script del cementerio Y el otro efecto, los otros dos de monstruo es que cuando esta carta cae de forma normal o especial Podemos inutilizar los hechizos y las trampas de nuestro oponente Y también que puede setear cartas Abyss Script desde el mazo al campo ¿Ya? Jugamos dos porque es un monstruo nivel 7 y no se puede jugar de forma normal Y ya tenemos una sobrecarga de escalas bajas ¿Ya? Jugamos también dos gorditos y una actriz principal La razón de estos monstruos son simplemente la escala No me gustan, simplemente sus efectos de escala y de monstruo no los uso Generalmente las tengo a esta cantidad porque ya tengo muchos monstruos de nivel F4 mejores que ella Entonces la verdad la quiero dejar en mazo o mandarla a la cresta con Alure o con Twisted Y este monstruito porque igual la escala alta es necesaria en este mazo Así que juego dos para igual tener la escala baja si no saco Sky Iris ¿Ya? Lo del motor Odice son dos Odice Pendulum Dragon Dos Performable Odice Unicorn Y un Performable Odice Light Phoenix Básicamente el Odice Pendulum Dragon es porque nivel 7 cae fácil Y porque él busca gracias a su efecto a nuestros queridos extras para poder jugar ¿Ya? El Unicorn y el Phoenix básicamente son por las escalas Escalas 8 y escala 3 Como tenemos una sobrecarga de escalas 2 y 3 Por eso juego uno y como tenemos muy pocas escalas 8 Juego dos de estos ¿Ya? En los soportes de mazo péndulo jugamos lo que es Doble Magia Labductor Demasiado buena si sobre todo parte con Terraforming También juego lo que es Doble Archive in Eccentric Demasiado buena, la carta fuerza todo, normal o especial Fuerza cualquier jugada Jugamos un Luster para jugar Ignister, Dynoster, Paradín Cosas de ese estilo Y el My Specter Unicorn Kirin Porque es un monstruo extremadamente bueno Para mí el mejor monstruo péndulo que puede existir en el formato ¿Ya? Esos son todos los monstruos En realidad toda la línea de monstruos es bastante grata Si no le pones rarezas a la Eccentric o lo dais ¿Ya? Partiendo con los hechizos Jugamos dos Ascensión del Rey del Abismo Básicamente esta carta destruye carta boca arriba Por cada Abyss Actor que tú controles en modo de ataque Es bastante buena sobre todo si la sumas cuando tienes una superestrella ¿Por qué? Me dirán ustedes Básicamente cuando hay un monstruo en el 7 o superior a Abyss Actor No le pueden responder al efecto esta carta Entonces ¿Qué sucede? Tú puedes hacer una destrucción de monstruos completa Escalas Si tienes bastante 6 Actors Y sobre todo una estrella Para actuar esta Porque no te van a poder responder Y ahí ya se van a ir a la build Crestar ¿Ya? El otro efecto es que cuando está colocada y te la destruyen Buscas dos cartas a Abyss Actor Y o Script desde el mazo ¿Ya? Juego dos porque en realidad tres es malísima Tú quieres setearla con lo que es la superestrella Juegas doble Sky Iris Juegas doble Terraforming Juegas una Dice Fusion Como cartas mágicas para los Dice El Terraforming lo juego a dos Porque quiero abusar del efecto del Abductor Y el Sky Iris a dos Jugaría tres si no jugara el Abductor Eso sí ¿Ya? Y el Dice Fusion es una carta totalmente top De que hable en el extra de que están las cartas para bajar los inc Ni dar el monstruo en la mano Y es increíble ¿Ya? En los motores de robo Dobla Lure Porque la verdad Remover a Abyss Actors O... Es muy... Muy desventajoso Incluso tú puedes cambiar los unicornios Por Mirage Dragon Porque ellos son Dark Entonces no se te traban con los unicornios en mano Así que yo te lo envío a jugar doble Y rola Porque te arregla las manos completa Completamente Barajando No sé Eh... Teniendo a... Esta cartita en juego En mano Y muchas otras cartas péndulos Pues la baraja todo Y listo Ya Te da lo mismo La verdad ¿Ya? Porque tú quieres partir con Sky Iris Y extras O Will Hope ¿Ya? Y la última carta de hechizo Que en realidad es como la máscara del mazo Es Twin Twisted Twin Twisted es una carta increíble Te saca dos de atrás Buenísima Me gusta mucho Twin Twisted en este mazo Sobre todo porque puedes mandar cartas como El último extra Puedes mandar No sé La dice cuando se te pega La transforming cuando se te pega Puedes mandar el script Porque lo que es Superstar Puedes reciclarlo Eh... Puedes también mandar a lo que es el gordito O esa Tienes muchos targets para Twin Twisted Que en realidad O no te sirven en mano O no te importa ¿Ya? Y las últimas cartas son Dos trampas Juego dos Abyss Actor Backstage Esta carta es buenísima Es buenísima Solo cuando vas primero ¿Por qué? Porque esta carta tiene el efecto De que cuando tienes dos cartas En la zona péndulo Y que sean Abyss Actor Tú puedes poner dos cartas Abyss Actor De tu mazo De distinto nombre Directamente al Extra Deck Entonces te acelera mucho el mazo Te achica el mazo Pero solo juego doble Porque la verdad Tres es mucho No siempre vas a ir primero Y la verdad no quieres robarla Cuando vas segundo ¿Ya? Y no juego Strike o Warning O sea no juego Strike Porque No quiero aumentar el valor al mazo Porque la verdad El mazo es bastante Bastante grato Y no quiero Traerles una receta muy muy cara ¿Ya? Así que partimos con el Extra Deck Jugamos Una Dice Vortex Dragon Y con sus materiales Un Clash Rebellion Dragon Digo Una Dice Rebellion Dragon Y una Dice Absolute Dragon Básicamente Juego Absolute sobre Meteoro Porque Absolute cae en este mazo El Rebellion Normalmente no lo tiras Normalmente cuando ya Este se fue Puedes hacer Es una combinación de Una combinación de factores Para que llegue a caer Pero generalmente No cae Siempre cae ¿Ya? Esos son los monstruos Odaí en el Extra Deck ¿Ya? Para los Dragon Slayer Juego Unique Mister Necesario Está uno Podría jugar tres Pero está uno Un Dynoster Protege de todo Twin Twisted Rage X Etcétera Y Majester Paladin Es muy raro hacerlo Normalmente es cuando ya Estás turno uno Partiendo muy feo En realidad No quieres hacer al Will Hope Material para esto Así que cuando partes Con tres Deja Will Hope Y Paladin Y buscas con él ¿Ya? Pero no es tan necesario Incluso puedes sacarlo No te molesta sacarlo No es un monstruo tan Indispensable el Extra Deck También jugamos En los rangos siete Un Big Eye Demasiado bueno Contra monstruos De bestia gigante O sea Contra un Blue Eyes Que te puedas robar Un monstruo Es extremadamente bueno Y un Flare Porque paré a turnos O cuando el mazo No te mata Y te deja muy A corto de vida Es extremadamente bueno Ahora si Un Kaiju Y te sacan el monstruo Pero Kaiju se saca casi Todas las cartas Ya y no se juegan Veinte Kaiju Para robarlo en mano uno ¿Ya? Pasando a los rongos cuatro Los genéricos Castel Rebellion Porque si tienes Rebellion Un Will Hope Y un Superestrella Haces el efecto Y luego haces el script Rebellion básicamente Te gana El Superestrella El Rebellion Y el Hope Te ganan El Abyss de Wheeler Es necesario Contra mazos De Shining Porque siempre hay rondando No se Cosmos Born in Abyss O cosas Cosas de ese estilo ¿Ya? Jugamos una utopía Con lo que es Delighting No quise jugar Del The Shining Porque puse Dos cartas Como para Pasigual Y hacer una Que otra jugada Random Pero que sorprende ¿Ya? Solo jugamos dos Porque la verdad Nunca he necesitado Según el The Shining Nunca he necesitado Actuar dos veces El efecto Al menos con este mazo ¿Ya? Porque te mata Demasiado demasiado rápido Yo juego un 101 No quise jugar el Darewolf Porque igual está un poquito caro Y otro Castle Tampoco Porque yo quería jugarle Un mazo un poco Bastante barato ¿Ya? Yo juego un Cowboy Porque el mazo Su mejor monstruo es ese Es un Vaquero Y quise jugar Cuarto Vaquero En No sé Es como en representación Pero pueden sacarlo Si Se puede ir Igual que en 101 Y poder un Darewolf Y un Castle Pero Estos dos monstruos Tampoco van a fraudar Tienen la misma función Que el Flair Que básicamente Que cuando no matas A tu oponente Bajas Vaquero Y ganas Y además Nadie se lo espera Y dice Oh no me mató No me mató Y como nadie juega Vaquero Gracias a este Monstruito ¿Ya? Muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden que me dieron Suscribirse Denle like al video No olviden que Este deck profile Fue gracias a lo que Jonathan Leva Un compañero de team Que tiene el mazo Me lo prestó Lo arreglamos un poco Entre los dos Y ahí quedo También algunos consejos Que me dieron Algunas otras páginas Amigas Como Exor del turista Etcétera Etcétera Así que chicos Eso ha sido todo Compartan el video Nos vemos Adiós Adiós